Hola amigos, hoy estamos en el Instituto de Meteorología y Astronomía de la UDG y en esta cobertura especial nos acompaña alguien muy especial, ¿verdad Regina? Nos acompaña Azul Le estamos cubriendo su carita porque si no también los perros se pueden quedar ciegos Y este no tiene pestañas Y por eso le estamos tapando la cara para que no le den sol Y si no se va puede quedar ciego Y este no tiene pestañas Si quieren saber más, ¡acompáñenos! Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Hugo Lozano ¿Y cómo el telescopio puede ver el eclipse? Bueno, este telescopio que tenemos acá es un telescopio especial Es un telescopio solar, se llama Está fabricado con varios filtros Uno de ellos es un filtro H-alpha Este filtro solamente nos deja ver una pequeña parte de luz Este, que corresponde a la luz roja Este, que hay pues en, si tú ves un arco iris En el arco iris se ven varios colores Y esa luz se llama luz visible Y de esa luz visible solamente nos deja ver el espacio donde está la luz roja Sí Al permitirnos ver esta luz roja Este, podemos ver manchas, protuberancias y ahora pues el eclipse De manera segura Este, te filtra lo que son los rayos ultravioletas, infrarrojos Para que no te dañe, este, la vista Y lo puedes ver, pues, a, una, bueno Un tiempo mayor que con un filtro de estos de soldad ¿Y si grabas con una cámara, no le pasa nada a la cámara? Con este no, no pasa absolutamente nada Sí, este, lo único que se va a ver un poco como manchado Este, se va a ver el círculo y se va a ver como si tuviera Un halo, se llama, alrededor Por la intensidad de la luz ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo estudio física Sí, este, la física estudia en las áreas de especialidad Lo que es astronomía Sí Ok, gracias Hola, ¿me puede decir tu nombre? Alberto Velarde Es que, como que sí, así sí te humillo gacho Entonces, pues, ahora sí, ¿verdad? Ya no, de las rodillas, Regina Este, ¿tú crees eso de que la gente se cree Se puede quedar ciega si mira el eclipse sin lentes? Pues mira, sí puede haber daños oculares La verdad es que sí se puede dañar la retina Lo recomendable es que no lo hagan Hay maneras de hacerlo de una forma segura Entonces, no lo hagan ¿Para qué nos arriesgamos? Como que no estamos para experimentar, ¿verdad? Pues sí, ya te dejo de lastimar las rodillas Sí, por favor, porque fíjate Fíjate, fíjate, tengo aquí un dolorcito No sabes de dónde poderme curar Ok, gracias ¡Adiós! Gracias Amigos, estamos en vivo con la transmisión de la NASA Yasul piensa que ya es de noche Así que ya se va Ya se va a dormir porque los animalitos cuando se oscurece Piensan que ya es de noche y se van a dormir Pero cuando ya se termine Los animalitos van así a despertar Se van a dormir Y luego van a despertar Pobrecitos, duérmenlo un ratito ¿Verdad azul? Este, ¿cómo funcionan estos lentes? Bueno, lo que hacen es que absorben la luz Y nada más dejan pasar una parte muy pequeña de la luz Digamos, 99.9% es absorbido y lo demás pasa ¿Y no hace daño ver con estos lentes? No hace daño si observas durante unos pocos segundos Si te quedas ahí dos horas y media, te hace daño, claro Unos segundos, descansas y luego otra vez unos pocos segundos ¿Y cómo es la manera correcta de mirar con los lentes? Bueno, lo que dicen, la manera así más correcta es Primero ponerte el lente, luego ya mirar al cielo Unos pocos segundos y ya, dejar de mirar Porque dicen que si primero miras al cielo En lo que te pones el lente Pues ya un poquito te dañas el ojo ¿Sí es cierto que tenemos que poner la mano a los perritos para que no vean al sol? No, los perritos por naturaleza saben que el sol les daña los ojos Y los animales por naturaleza no miran al sol Ellos saben que eso les daña los ojos En todo caso los seres humanos somos un poco más tontones Y si miramos al sol, cosa que no hay que hacer ¿Y cuál es tu trabajo? Bueno, mi nombre es Alejandro Márquez Lugo Yo soy doctor en astrofísica Y trabajo aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología Soy investigador Estudio estrellas Qué padre Muchas gracias A ti, a ti A ti Que no hay que verlos directamente con los ojos Que tienes que esperar 10 segundos Bueno, 10 segundos viendo el sol No vais a que me queme Y que duran poquito Y son cada cierto tiempo Mucho tiempo También que los lentes No lo tienes que poner arriba Y luego los lentes No, te tienes que poner primero los lentes Esperar Y ya volteas hacia arriba Porque si no también te causa cierto daño en los ojos Y también a Sol se la pasó todo el tiempo dormido Porque pensando que ya era de noche ¿Verdad, Rapita? Tantos años de... Tantos miles de años de evolución Los perritos... Los perritos saben que no hay que ver al sol Porque les causa daño en sus ojitos No, no son tontos Y hay que ponerles la mano Nosotros sí somos algo tontos Y vemos al sol directamente Pero los perros son listos Y ellos saben que les causa daño ver Directamente a los... Ver al sol con los ojos También les causa... Causaría daño, ¿verdad? Sí Informo para ustedes, Rapita Arceo Y... Regina Arceo Y... ¡Azul! ¿Verdad? Deixa de... ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 para Remijas por 8TV mi informa para ustedes Regina es de hoy Azul para Noticieros Televisa Suscríbete al canal